Bueno, hemos pasado por varios equipos y bueno, aquí en Sonseca también estuvimos los juveniles, luego estuvimos en el Sonseca, en el Grande, nos fuimos y hemos vuelto y bueno, esperemos seguir otro año más. Bueno, por ahí, antes de llegar hoy, pues hemos ido por ahí comentarios como, uno que hace una buena labor, pues siempre dicen que tiene muchas novias aquí en esto del club, parece que tenías por ahí algunas novias un poquito de más categoría que el Sonseca, ¿no? No quiero decir algo, esto eran simplemente rumores. La verdad es que, como has dicho tú, eran rumores casi, ¿no? Ha habido algo, pero bueno, tampoco se ha llegado a concretar y bueno, se anticipó aquí el presidente que tenemos de frente a mí y bueno, al final creo que un año más en el club de Portivo Sonseca podemos sacar un poco más de provecho y de hecho es que, bueno, el viernes estuvimos juntos, estuvimos reunidos y bueno, llegamos al acuerdo y entrenaremos un año más aquí en Sonseca. Tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Nos entrenamos bien, luego el año la verdad es que ha sido muy bueno y bueno, la verdad es que coge su ilusión y bueno, y este año, pues esta temporada que viene, pues seguiremos otra vez aquí. Luego en menúmentos me imagino que no habrá almohada mucho, ¿no? ¿Siguen igual? Bueno, eso ya son cosas, eso, como dice lo bueno, lo lleva mi representante. Ah, tiene representante también. No, no, yo te he dicho que era así, ni que era porque marchen bien. En serio, Feliz, que aquí se hacen las cosas porque te gustan y por estar en el equipo de tu pueblo y ya está. En menúmentos tomamos un día una decisión de que en la medida de lo posible, tanto entrenadores como jugadores tenían que ser de Sonseca y el tiempo que nos queda de estar aquí, pues vamos a luchar por ello. Nosotros siempre hemos pensado en la renovación de Armando, lógicamente en la vida tiene que tener, la gente tiene que tener unas miras superiores y en la noche del viernes llegamos a un acuerdo con Armando. Ayer Fernando y yo hablamos y también llegamos a un acuerdo, por lo tanto, vamos a pensar en la temporada 2013-2014 en la cual el entrenador del primer equipo será de Sonseca y el entrenador del equipo juvenil será también de Sonseca. Para nosotros eso es lo más importante y luego, pues, el tiempo llegará y quitará razones y nos pondrá cada uno en nuestro sitio, pero ahora nuestro objetivo es que los entrenadores seguirán un año más y yo desde aquí les doy la gracia a los dos y ahora montar las plantillas correspondientes y hacer la mejor campaña posible en la temporada siguiente. Bueno, creo que la temporada ha sido buena, el primer objetivo que se planteó a principio de temporada era la permanencia, ya que el Sonseca había venido de otras temporadas de haber subido y haber bajado y bueno, el objetivo era la permanencia. Creo que el equipo en la primera vuelta hizo una primera vuelta muy buena, en la cual prácticamente dejamos, si no sentenciada la permanencia, pero sí muy cerca y bueno, luego a partir de la segunda vuelta sufrimos dos bajas, creo que importante y creo que afectó todo, tanto el tema de las bajas, el bache de juego que tuvimos y tuvimos cinco o seis partidos que la verdad no estuvimos a la altura, pero bueno, luego nos rehacimos otra vez y creo que hemos terminado el año muy bien y la verdad es que muy contento con eso. La temporada, sinceramente, ha salido mejor de lo que yo por lo menos pensaba, porque bueno, también yo empezaba a entrenar juvenil sin ninguna experiencia de entrenar a ningún equipo y la verdad es que tampoco nos hayamos puesto ningún objetivo, ni de ascender, ni de quedar primero, ni cuarto, ni quinto, ni nada. Lo que pasa es que bueno, luego nos hemos ido encontrando a lo largo de toda la temporada con que estábamos ahí arriba y al final, pues la verdad es que para mí, para mi modo de veras, una temporada extraordinaria. En principio, la meta era mantener la categoría, a medida que va desarrollándose la primera vuelta, se van consiguiendo resultados positivos y en navidades, cuando jugamos el último partido, el 23 de diciembre con Mota del Cuervo, tenemos una puntuación que nos hace pensar en que la permanencia está al alcance de la mano. Yo creo que la segunda vuelta, todos los equipos, antes o después, tienen un bache y el bache del Sonseca coincidió con la marcha de dos jugadores. Yo creo que fue una cosa puntual, porque después Félix, en el último tramo de la liga, como todos sabemos, mantuvimos siete jornadas sin conocer la derrota hasta que fuimos a Orche, por lo tanto, y después el broche final fue el 4-1 con el Mota del Cuervo, conseguir la quinta posición. Entonces yo creo que la temporada hemos superado con creces lo que nos planteamos en principio, que era la permanencia. Gracias. Gracias. Gracias.